No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar tu ilusión Y pedir su rastro Y aún sé que enseña todo lo que yo buscaba Y estoy aquí, buscando la realidad Que la conquistada se fue Un beso usted me ha visto a ti, dale Que tú siempre la dores Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y me haré también Que sólo cuanto a ella puede unir su vida Hoy mío las estrellas que abren su voz Me calientan Y estoy aquí, no sé a dónde fue Por favor, diga a este ¡Vean tantos los momentos que la amé! Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la verdad Junto a mí Acumbría de besos Y entre mil cariños Y entre mil cariños La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscando la atención Y ahora está Se fue Jesús me ha visto Dígame Que no siempre la dores Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto igual yo desearé y la realidad fue todo en ella puedo respirar de todas las estrellas ya me son me calienta y estoy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!